La Comisión Permanente del PAN, controlada por Ricardo Anaya Cortés, será el órgano que decida el reparto de candidaturas a diputaciones federales y senadurías en el Estado, confirmó Pablo Rodríguez Rebordosa, líder del Veanque Azul en la capital. El panista dijo que existe temor sobre la manera en que serán emitidas las convocatorias por la Comisión y reconoció que una contienda interna para elegir al candidato presidencial sería desfavorable para el exgobernador Rafael Moreno Valle. La lealtad del partido Encuentro Social en Puebla con Morena y el PT se mantiene en vilo pese a la firma de un convenio entre las tres fuerzas políticas a nivel nacional en apoyo a la candidatura presidencial de Manuel López Obrador. El dirigente del PAN, Raúl Barranco Tenorio, reveló que mantiene pláticas con otros partidos políticos y que sus acuerdos locales no serán una réplica de los nacionales. La CONAVIEM emitirá en febrero el dictamen sobre alerta de violencia de género contra la mujer para Puebla. Así lo adelantó la presidenta del Instituto Pueblano de la Mujer, Nadia Navarro, tras explicar que el dictamen es adicional a las medidas que ya han dictado la federación y las autoridades locales. El alcalde, Luis Vaxerrato, incluyó un descuento al 50% en el cobro del impuesto sobre la renta, sobre la generación de bienes inmuebles para las empresas de nueva creación que contraten a adultos mayores, jóvenes o a más de 100 personas. El presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, José Echedrago, dijo que este beneficio se encuentra incluido en la Ley Fiscal 2018. La Copa Nacional de Morena interpondrá un amparo ante el Instituto Nacional Electoral para evitar la sanción por la evolución de prerrogativas. Lo anterior lo adelantó el presidente del partido ante el Instituto Electoral del Estado, quien señaló que la medida es para demeritar a Morena. Buenos días y muchas gracias.